Siento una adrenalina Cuando yo te veo pasar por la esquina Qué privilegio tengo que seas mi vecina Eres lo que yo quiero y lo que en mi mente fascina Siento una adrenalina Cuando yo te veo pasar por la esquina Qué privilegio tengo que seas mi vecina Eres lo que yo quiero y lo que a mí me te fascina Quiero tenerte bien cerca, ya no me puedo aguantar Quedarme parado y solo verte brillar Quiero saber qué traes que a todo el mundo Distraes hasta las aves, te ven, se sorprenden y se caen Préstame un poquito de atención Te juro no será solo un rato de habitación No sé qué tiene tu mirada, ando en una nube Ya estoy seguro que tú eres la única que me sube Tú me llevas a otro planeta Cada día es una sorpresa Y es que no paro de imaginar Caminar contigo por la orilla del mar Así que ven Y dale, ven, 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 no me digas que no Quiero ver tu cuerpo, es un máximo esplendor Conéctate conmigo, tengo frío, dame calor Dame una mirada, clave pa' sentir la conexión Quiero pasión, dame emoción, contigo unos tragos de alcohol Serían para mi corazón toda una explosión Anímate que no soy uno más del montón Vámonos de aquí sin importar mi vida, el resto Siento una adrenalina cuando yo te veo pasar por la esquina Qué privilegio tengo que seas mi vecina Eres lo que yo quiero y lo que mi mente fascina Siento una adrenalina cuando yo te veo pasar por la esquina Qué privilegio tengo que seas mi vecina Eres lo que yo quiero y lo que mi mente fascina Tú me llevas a otro planeta Y es una sorpresa Y es que no paro de imaginar Caminar contigo por la orilla del mar Del mar Oh, 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 oye ¡Hala, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!